Hola, mi nombre es Jessica Herrera, estamos acá con el profesor Roberto y hoy le traemos una super actividad que es la narración. Quería que él les contara cuál es su nombre en el curso, ya que él tiene más de 30 años de estar trabajando en esta carrera y se los presento. Hola, mi nombre es Roberto Colón, soy instructor de natación en Acro Roja, con un promedio de experiencia de 30 años. Los beneficios de la natación son innumerables. Uno de los primeros beneficios que tiene la natación es la salud. Forma parte de un proceso de masticidad donde tenemos todos los músculos del cuerpo. Otro beneficio de la natación ayuda a calificar el cuerpo. Otro beneficio de la natación es la salud. Aquellas personas que tienen una condición típica o cognitiva o una condición de salud como el asma, les ayuda a demorar esa conducta. Por lo tanto, los beneficios de la natación que debería tener un día sin dimensionar los beneficios. La circulación ayuda a memorar la circulación más en línea. Otro beneficio ayuda a memorar los músculos del corazón como el tarde. Podemos compartir en familia aprendiendo a nadar. Esa disminuir ya riesgo de accidente, de ahogamiento mundial. Es una necesidad aprender a nadar. Y por eso nos despedimos, los esperamos por acá. Tenemos un profesor que está preparado por acá. Y eso te digo, pues lo damos fe de que es un esperador y que ustedes van a aprender. Porque hemos pasado la fe de la familia y de esta forma hemos visto el avance.